Vamos, aleluya, me descubrió al Señor en esa noche, de la exaltación al Rey de Reyes, de la adoración, de la exaltación, porque eres la que eres tan hoy, aleluya, de la exaltación al Rey, aleluya. Que adoramos, oh blanqueo, que adoramos, eterno Dios, aleluya. Lucha por nosotros, nuestro largo y reza, suya es la victoria, la vencido ya. No nos entrepas, no nos moderas, Cristo estás aquí. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. No nos entrepas, no nos moderas, Cristo estás aquí. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. Lleva nuestra sal, dos libras del mar, suya es la victoria, la vencido ya. Que en tu nombre Cristo caeré de mí, yo lo gritaré, gritaré. Que en tu nombre Cristo caeré de mí, yo lo gritaré, gritaré. Que en tu nombre Cristo caeré de mí, yo lo gritaré, gritaré. Diga, viviré, viviré, no moriré, solo el poder de tu nombre. Que en tu nombre Cristo caeré de mí, yo lo gritaré, gritaré. Que en tu nombre Cristo caeré de mí, yo lo gritaré, gritaré. De que la muerte no nos va a dotar, aleluya. Diga, viviré, viviré en su nombre, viviré. Pero diga, no creyendo. Yo quiero que usted siga repitiendo estas palabras. Viviré, hasta que usted le diga a su espíritu verdaderamente lo que usted está cantando, familia. Hoy le hablan hoy, de salvo soy, solo en Jesús. tu yo viviré no moriré en la parte te alacaré oi oi tú yo viviré viviré no moriré por el poder que DNI turbine Soy libre a mí, soy Jesús, viviré, no moriré, su nombre hoy, levantaré a tu amor, café, no moriré, su nombre hoy, levantaré a tu amor, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!